¡Hola! ¿Qué tal, quemeros? Bienvenidos a una nueva emisión de Huracán TV. Santi, ¿cómo extrañábamos hacer esto? Ganó el Globo en el Ducó 1 a 0 con gol de Beto Briasco. Increíble, Rodri, nos encanta hacer esto y acá estamos de nuevo. La verdad que un triunfo impresionante, un primer tiempo que al Globo le costó, un segundo tiempo que con la entrada de Mauro Bogado. Cambió el partido, Seba Ramírez pasa a Norby Briasco, que hizo la diagonal y la clavó al lado de un palo. Efectivamente, vas a tener el gol, la palabra de los protagonistas, y todo el color que como siempre te brinda Huracán TV. Le adelanto a la gente, se emocionó Santi Gese, y la emoción de Fer Pellegrino no se lo pueden perder. Nos emocionamos todos con esta victoria del Globo que vas a tener aquí, en Huracán TV. 9 de febrero, 1 de marzo, se festeja los dos días, ya pediste el deseo, me imagino que hoy lo cumpliste, vino con gol y con victoria. Sí, tal cual, la verdad es un regalo muy importante para mí, en lo personal, porque el delantero vive de esto, sirve para lo anímico, para la cabeza más que nada, quizás no veníamos teniendo buenos resultados, pero bueno, hoy se pudo ganar y ojalá sea el envión para levantar esto. ¿Cómo viste el partido? ¿Crees que fueron dominadores? ¿Crees que aguantaron bien? ¿Crees que supieron cuándo golpear? Sí, tal cual, se vio un huracán agresivo en todas las líneas, que cuando tuvo que meter, metió, y cuando tuvo que jugar, jugó. La verdad, ganamos y estoy muy contento por eso. Teníamos la mala suerte de no poder representar en la cancha, tal vez, lo que hablaban ustedes, lo que decían, este defender a Damonte, ¿no? Hoy me parece que se mostró claramente esta banca de los jugadores hacia Damonte, ¿crees que fue así que hoy, bueno, se puede traducir más allá de la victoria del gol? Sí, tal cual, la banca siempre estuvo, siempre se entrenó de la mejor manera, quizás no se estaban dando los resultados, pero bueno, hoy se dio, la verdad, ahora vamos a disfrutar con todos y mañana ya a entrenar para pensar en Banfield. Aquí le dedicamos el gol y el triunfo, me imagino que a mí también, ¿no? Te lo pedí ayer, un poco me vas a... Sí, vos me lo pediste ayer, pero bueno, te lo dediqué una parte a vos y una parte a mis viejos, que me vienen a ver siempre, que están en las buenas y en las malas, y a mis hermanos, que siempre están. Sí, a Beto, éxitos. Es importante este triunfo, ¿no? Sí, la verdad que pasamos muy feos momentos, ¿no? Lo vieron todos. Esto también es para la gente que, la verdad que se nota que quiere que vayamos para adelante. Y hoy lo demostraron, cantando todo el partido, como lo vienen haciendo también. Y estoy muy contento por todo el grupo que nos lo merecíamos. Creo que perdimos muchos partidos que no merecíamos perder. Y hoy es una muestra de que tenemos carácter para salir adelante. Un primer tiempo complicado, un segundo que con la entrada de Mauro se hizo más fácil. Sí, nos manejaron muy bien la pelota, los delanteros de ellos venían mucho a las espaldas mías y de Mariano, y hacían que nos desacomodemos. Pero creo que más allá de que tengan la pelota, no han pateado desde afuera, no nos han llegado situaciones concretas, así que supimos manejar el partido. ¿Otro partido como titular en lo personal, cómo te estás sintiendo? Sí, era lo más lindo que me pasó. Soñé esto de chico y me emociona, ¿no? Felicitaciones. Gracias. Mauro, ¿sentís que con tu ingreso cambiaste el partido? No, no sé, uno está para... Sin humildad, ¿eh? Sin humildad, de verdad, digo, el córner, ¿te tocó entrar bien? No, pero creo que todos los compañeros se mataron adentro de la cancha, a veces salen las cosas, a veces no, estamos en una situación muy difícil. No es fácil jugar acá en Huracán, cuando las cosas no van bien, entonces creo que los grandes hay momentos que tenemos que dar la cara y este era un momento, entonces contento por todo, por los chicos que le tocó jugar y bueno, y nosotros también sumando de donde nos toque. Por ser uno de los referentes del club, ¿qué te genera que haya terminado jugando tantos chicos en el partido? No, es una alegría enorme porque lo vemos trabajar en la pretemporada, quizás a veces, cuando los momentos no son buenos, le toca jugar a los chicos y bueno, a veces les cuesta, pero creo que a los chicos que le ha tocado en estos partidos con nosotros lo han hecho de gran manera, no se nos han dado los resultados en algunos partidos, merecimos mucho más, pero bueno, hoy creo que el equipo dejó todo para defender este resultado y bueno, creo que esto nos va a cambiar un poco la cabeza para trabajar más tranquilo. Beto cumplió años hace un par de días, crees que uno de los deseos ya sabemos cuál es, ¿no? Sí, sí, bueno, Beto creo que es un jugador clave para nosotros, lo sentimos mucho cuando estuvo lesionado, es importantísimo, pero nada, me quedo con la entrega de todo el grupo, y bueno, el cuerpo técnico también, porque hace las cosas bien, venimos trabajando y bueno, creo que no se venían las cosas, pero nosotros confiábamos en que en algún momento la racha se iba a cortar. La última, decías, una mala racha, sin embargo la gente hoy copó, alentó, contagió, sintieron el aliento del pueblo quemero. Sí, sí, en los momentos más difíciles del equipo donde estábamos sufriendo, donde lo sentíamos la gente y bueno, es un plus para nosotros también adentro de la cancha, pero bueno, a la gente, nada, agradecerle porque estamos en una situación complicada y partido tras partido nos viene apoyando, entonces creo que este triunfo para disfrutarnos. Gracias, Mauro. Dale, gracias a ustedes. Paco, ¿cuánto esperaron este triunfo? Muchísimo, la verdad que un desahogo enorme, el plantel estaba muy golpeado después de tanto tiempo que no podíamos ganar, y de la manera que se ganó creo que se disfruta el doble, sufriendo pero yendo al frente, la verdad que los chicos, jugamos con muchos chicos hoy, y han hecho un sacrificio enorme. Te tocó tener la cinta, ¿cómo lo sentiste? Es un orgullo enorme para mí, porque se me fue mi mamá hace poco, y mi abuela era enche de huracán y antes de que ella se muera le dije que me iba a ver jugando en el arco de huracán, así que se lo dedico a ella. Felicitaciones por el partidazo que hiciste, y ¿cómo viste a los chicos también que se están acomodando en el equipo? Increíble, como te dije antes, fue fundamental el esfuerzo de ellos, que no dieron ninguna pelota por perdida, y jugaron como si tuvieran mucha experiencia. ¿La gente acompañó? Sí, como siempre, creo que es difícil cuando no se gana mucho tiempo, que la gente normal que no, que se queje, y bueno, estábamos haciendo lo posible, y hoy le pudimos dar la alegría. ¿Se lo dedicamos a toda tu familia entonces? Seguro. Gracias, chao. ¿Crees que hoy se dio lo que no hace rato no se daba, esa cota de suerte, de fortuna, porque venían haciendo las cosas bien y no se daban? Sí, me parece que bueno, este grupo se lo merecía, muchos chicos del club, la verdad que bueno, contento, contento, porque creo que veníamos haciendo las cosas bien, no se nos daban en los resultados, tenemos que salir de este momento que es lo que queremos, me parece que le ponemos mucho para que así pase, y contagiar a la gente que también se va contenta cuando termina el partido. ¿Qué opinión te merece la gente? Hablabas de cómo grita, ¿no? ¿Cómo alienta? Nada, eso, tenemos que contagiar nosotros, que sepan que estamos tratando de dejar la vida para levantar este momento, no nos gusta, somos profesionales hace mucho tiempo y queremos lo mejor, así que bueno, ojalá que este sea el comienzo de un gran camino. Me imagino que a Banfi, en un ex club se le intentará ganar y sumar tres puntos, ¿no? Sí, tengo un gran cariño por ese club, la verdad que muchos años vividos, y ojalá que podamos seguir por este sendero, y podamos ratificar lo bueno, todo lo bueno que venimos haciendo. ¿Apuntan de lleno a la copa de la Superliga? A seguir sumando, este es un proceso largo, tenemos que seguir creciendo, hoy terminamos con muchos jugadores del club, y tiene que ser así, y ojalá que bueno, que este sea el camino. Gracias. Andrés, importantísimo estos tres puntos. Sí, sí, la verdad que es muy importante, muy importante para el equipo, era lo único que nos iba a poder levantar anímicamente, así que estamos muy contentos. ¿Qué te dijo Irra antes de volver a entrar? No, que entre con esa gana que tenía, que todo esto era por el bien mío, que yo había hecho este esfuerzo y me lo había ganado, así que bueno, agradecido a Irrael por la oportunidad, por volver a estar con el grupo, que en realidad nunca me fui, siempre se dijeron muchas cosas, que estuve lejos del plantel, pero no, yo estuve entrenando todo el tiempo con el plantel, solamente que no participaba de los partidos, así que bueno, estoy contento, estoy contento, y espero seguir aportando del lugar que me toca, así que muy contento. Un misilazo, una lástima que no entró. Sí, hubiese sido completito, hubiese sido completo, la verdad que tuve dos, tres situaciones, lo importante es crearla, entró una que nos alcanzó para ganar el partido, ojalá los partidos que vienen se me abra el arco, que eso sería otro golpe anímico, en lo personal, así que bueno, contento por volver a jugar, y esperemos seguir así. La última, ¿cómo ves a los chicos del globo? La verdad que muy bien, muy bien, mucho sacrificio, el día a día, está muy metido, asume la responsabilidad, porque es así, a todos les toca, en un momento, madurar, debutar, muchos pibes que hace poquito que están con nosotros, pero, la verdad que uno trata de, de apoyarlos desde el lugar que les toca, hoy ya yo salí de una parte de los grandes, y bueno, tengo que estar en el ejemplo, por eso te digo, lo que pasó quedó atrás, hoy trato de aportar lo mejor para, para el grupo de donde me toca, y la verdad que muy contento, muy contento felicitarlo a los chicos, porque dieron todo. Muchas gracias. No, gracias a usted. Uno de los más cercanos a Beto Briasco, te toca el día a día, uno de los más grandes amigos, ¿cómo lo viviste con esa amistad, y cómo crees que lo vivió él, también habiendo cumplido días así, me imagino que ya el regalo ya lo cumplió? Sí, no, la verdad que bueno, Beto, sabemos que es un jugadorazo, pero es una gran persona, yo lo conozco, hace muchos años tengo una amistad, y bueno, concentrando, porque concentramos juntos, me dijo, voy a hacer un gol, y nada, es un pibe que se pone cosas en la cabeza, y la verdad que deja todo después para cumplirla, así que bueno, se lo merecía, porque estuvo lesionado, y él era el que más quería estar, cuando el equipo estaba mal, y bueno, hoy pudo volver, y pudo convertir, así que contento. ¿Crees que hoy pudieron traducir efectivamente, ese sustento que le daban al técnico, ese apoyo constante, en el día a día, pero que no se daba en los fines de semana? Sí, la verdad que sí, la verdad como lo dije antes, nos contagia, nos da herramientas, nos contagia, esa energía positiva, como es él, y bueno, no se la pudimos devolver en la cancha, así que bueno, hoy por suerte, se lo pudimos, se lo dedicamos a él, porque bueno, él es una gran persona, y un gran técnico también. ¿Flaco? Nada, de nada, Rodri. Muy bien, quemeros, así pasaba, una nueva emisión de Huracán TV, lo decíamos antes, y lo que más nos gusta hacer, es ver ganar al Globo, y hacer este programa, la semana que viene, a visitar al Taladro. Así es, así estaremos, como estamos en todos lados, bancando al Globo, y esperemos que sigamos con esta racha. Estamos nosotros, pero también tenés que estar vos, no te olvides de hacerte socio, Huracán te necesita.